Mi personaje se llama Tanguito, es el hijo del dueño del conventillo donde sucede la obra. En realidad la obra empieza con mi nieto, que es un hombre de la actualidad, que va a vender la propiedad de su abuelo. Cuando va a vender la propiedad encuentra unos aviones que le tiene que llevar al abuelo y cuando los abre encuentra esta historia, que es la historia de amor de su abuelo, que es mi personaje, con el de mi longuita, que es una hija de un italiano que viene desde Europa. Y bueno, se trata de la historia de amor entre ellos dos, que viene a interrumpirse por el resto de los habitantes del conventillo. Y bueno, está bueno porque rescata la cultura de la boca, un poco nuestra historia como sociedad de crisol de razas. Está bueno porque se comparte con los abuelos, con los padres. Gastón Marioni, que es el autor y el director, la traía a Buenos Aires el año pasado. Y ahí, bueno, ganó premio ACE como mejor espectáculo infantil, cinco premios Hugo, dos premios Satina, el premio mayor de Teatro del Mundo. Nada, así que es una obra que está súper premiada. En realidad lo atractivo también son las canciones, cómo llega, se reversiona el tango para nenes. Y creo que los nenes encuentran ahí algo que no ven en otras obras. Es muy divertida, tiene mucho humor, los nenes se ríen, muy colorida, muy vistosa las luces, las coreografías. Y ya lo que te decía antes, es disfrutable para todos y encuentran también una comunión con los padres. Se disfruta toda la familia. Se han venido nenes muy chiquitos que la han pasado muy bien también. Y es de martes a domingo a las seis y media de la tarde en la sala Astor Piazola del Teatro Argentino de La Plata.